Este 21 de marzo se conmemora en México el natalicio de Benito Juárez, uno de los políticos más importantes de la historia que consolidó al México actual y que portó con gran orgullo y responsabilidad la banda presidencial en diversas ocasiones. Benito Pablo Juárez García nació en San Pablo Galatao, Oaxaca, en 1806, de una familia humilde de origen zapoteca. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García. Benito Juárez fue el protagonista de una de las épocas más importantes del país, en la que según varios historiadores, México se consolidó como una república. Juárez García realizaría uno de los hechos más importantes en la vida política al proclamar las leyes de reforma, con la que la separación entre los bienes de la Iglesia y del Estado se volvería una realidad. Dentro de sus mayores logros, destaca haber sido presidente de México en varias ocasiones, del 8 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. Es conocido como el Benemérito de las Américas y recordado con su frase célebre, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez murió en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. En el país, el gobierno federal instauró la conmemoración del natalicio de Benito Juárez como un día feriado, motivo por el cual este lunes se suspenden actividades en oficinas, escuelas y otros lugares. MBM Televisión.